Aquí estamos raza, aquí estamos Hola viejo Saluditos para todos Aquí estamos aquí el blog Saludos Saludos viejo Hola compa, aquí estamos Mi compa Luis Hola viejo Hola de la Tejana Hola Cuco Hola mi compa Pikachu Hola que andamos viejo Mi compa Mi compa Es todo viejo El loco El lobo El lobo Saludos 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 Estamos festejando El comprens del amigo Pedro García En el Tito Durango Claro que si Saludos viejo Estamos festejando Saludos 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 Te dimos tu gusto, gusto, mi placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, canizaron los ruiseñores Y a mí se amaneciendo, y a la luz que el día nos dio Y levántate de mañana, ni aquel amor es tu amor Quisiera ser su besito para entrar por tu ventana Y dártelos Los amigos Saludos a José Salorio, aquí estamos viejo Ahora es nuevo evento, pero aquí estamos conviviendo por aquí el cumpleaños de nuestro amigo Pedro García, por aquí Dólar, dólar El estado de fiscales de tierra caliente, vía afuera Saluditos Un aplauso para el festejado, que se escuche mi cumpleaños ¡Esto bonito! Debo venir a hacer una convivencia, con la bonita Ahí está el primer billete de la 1 de la 20 Para el que mañana te besa, Playa Azul Salud para el cumpleaños de tutti ¿Qué pasa el cumpleaños de los samsung! empezamos ahora la batería de tierra caliente ¡Para lucha! ¡Para la tierra caliente, viejo! ¡Para mi compa, cheto! A ver, vamos a invitar al compa Luis a irnos a bailar el vals con el compa perro ¡Puro dorado, compacho! ¡Puro dorado, compacho! ¡Puro dorado, compacho! ¡Puélase preparando el billetito, mi cuco! ¡Puélase preparando el billetito, mi cuco! Ahora si se la pasamos a grupo firme Gracias a mi Lolo Beso, ah no digo Escucha el aplauso A ver, ahora mi compañero dice que va a sacar uno de a 100 Vamos a invitar al compañero Saludos a Félix Hernández Saludos al amigo Félix Hernández Aquí estamos, aquí festejando el cumpleaños del amigo Pedro Aquí en compañero de toda la familia Aquí todos salimos Y faltó un método de bailar el vals Vámonos Hay una selva que es lo que es un ángel y que no corre por él ¿Qué harías de troncas si no piensas nunca dejar en la pobreza? ¿Qué harías de troncas si no piensas nunca dejar en la pobreza? ¡A ver qué harías de troncas si no piensas nunca dejar en la pobreza! Pero yo soy hombre pobre Y la estrellita es muy rica Feliz cumpleaños al trozador Que Dios lo bendiga por muchos años más Y que ya se reporte que dejes el teléfono en paz Y un fuerte aplauso Bravo, bravo Como Pedro, aquí andamos viejo Gracias por estar con ustedes Gracias por invitarnos aquí con tus amigos Fiscales de Tierra Caliente, compadre Aquí andamos, me como Acevedo, me como Adani Roger, yendo de hermano, yendo de Sori Felicidades, gracias por acompañarnos aquí viejo Muy orgullosos Qué bonita mi familia que tengo yo Ustedes son con mi familia Yo como se los dije Yo soy familia viejo Y gracias Perdama esta oportunidad compadre Está con ustedes, muchas gracias Y me siento feliz Y aquí está de mano Ya sabe el compadre Pedrito Que aquí cuenta con mi apoyo En todo momento Aquí estamos entre compadre Para echarnos la mano Y puro para adelante viejo Ya saben Cuente con el fiscal Un saludo papa A mi compadre Pedro García De su parte Junior Hernández Estable fiscal de Tierra Caliente Muchas felicidades viejo Y muchas gracias por todo Lo que ha hecho con nosotros Y saben que conmigo Cuenta a cien Tendremos mucho bien Felicidades Que Dios te bendiga Con muchos años más Lo que se le quiere mucho Él sabe que se le estima un chingo Y tengo un chingo de años De conocerlo Hace más de 30 años Y pues aquí seguimos adelante Y él sabe que esto es para lo que él sabe Para lo que quiera Y yo te bendiga Y yo te bendiga Porque no hay muchas personas En mi vida Como tú De conocerlo Scooby do Papa Y el Boom 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 Pero creo que no está A ese pinche Pedro Hijo del Ciento Ah que lo quiere un chingo El güey Él sabe Camaradas Como él Existe Es todo Es todo Lo dije Papero El trozador Y eso Que siga Muchos años Y a ver Realito Estas son las palabras De Realito Que un saludo Para el mero Para el mero Trozador Pedrito Que es el mero Trozador De aquí De que es viva Y que siga Muchos años Y ahí estamos Viejo Acá para mi compa Pedrito Hoy le estamos festejando Su 15 primaveras Aquí con su esposa Algo imprevista Pero Chulado Viejo Todos aquí Bien macizo con él Saludos Raza A ver Un saludo Vamos a ver Un saludo Un saludito A Pedrito Muchas gracias Por la invitación Para él Que cumpla muchos años Más Y para toda su familia Igual Muchas gracias Y saludos Hasta ahora A toda la familia García Saludos a toda la familia García Que parte con los compas Aquí de mis casas De tierra caliente Se compa mucho También aquí Que está presente Ánimo A mi compa A mi compa Pedro Le agradecemos De verdad Que nos haya hecho Por acá La invitación Bien contento Bien feliz De estar con él Que se la pase Bien bonito Viejo Le mandamos un saludo Para usted Para todas Su papilla Con mucho respeto Gracias San Pedro El mero Tronzador Pasen unos chis A mi carnal Hermano Él sabe Que aquí estoy Para él Las buenas Las hermanas En